Dios me les bendiga grandemente mi gente, grandes bendiciones, Dios me les bendiga grandemente como están, que han hecho, bendiciones, vamos a comenzar dándole gracias a nuestro Padre gracias Padre por este día tan maravilloso, gracias Padre por esta hermosa audiencia gracias por la salud, gracias por la bendición económica, gracias por todas las cosas que nos das y no somos merecedores, muchas gracias Padre, bendiciones a todos mis suscriptores a todos los que hacemos parte de esta hermosa y bella plataforma, Dios me les bendiga recuerden oración y lectura bíblica y ayuno bueno, tengo estas partes de hornos aquí que me han traído así y tengo este horno que me lo trajeron y yo lo compré todo, esto lo compré muy barato por 10 mil pesos o sea por 3 dólares, se lo compró a los chatarreros entonces vamos a empezar a extraer las cosas, a medirlas, a ver que nos sirve acá tengo esto, una lata de esta y acá tengo este, hay que sacarle el cobre, balinera y todo esto que atarra y acá tengo cobre también entonces, primera vez bueno, vamos a comenzar aquí a quitar el cableado el cableado, lo presionamos aquí, con la pinza lo soltamos de acá ahí él es fuerte aquí, a veces hasta se parten las uñitas del lado porque este no trae bueno, en este caso como ya esto lo vamos a botar no importa vean, aquí trae esto esto va ingresado aquí pero esto ahora lo vamos a ingresar acá aquí y lo vamos a arreglar bueno, el cable sale aquí y aquí ya tenemos el cable de alimentación este cable muchas veces lo corto yo para sacarle este cableado porque me sirve para cuando voy a abubinar motores de lavado y de secado cuando no tengo aquí tenemos el fusible esta plaquetica la vamos a botar aquí tenemos esta, esta si es suave esta es de alimentación vean, la que fuerte es aquella quitamos aquí ah, importante bueno, ahora vamos a sacarle el abanico entonces para que vean lo que esto tiene rentabilidad por lado y lado vean, aquí sacamos el abanico y los cablecitos estos se los vamos a dejar ¿para qué? para conectarlo aquí y probarlo ahora porque ahora vamos a probar todas las partes que sirve y que no sirve este tienen los, el magnetron no calienta esto hay que botarlo porque tengo muchos si ustedes no tienen tienen que recolectarlo bueno está el capacitor con el diodo vamos a quitar esto aquí y vamos a quitar esta que es de transformador que ahora lo vamos a probar acá están las del transformador también una dos y vamos a quitar donde van los switches de puerta uno aquí y otro acá abajo esto también lo lo botan la verdad esto nunca se da este repuesto nunca se da solo salen los switches este switch se saca así y sale aquí y sale acá hacia adelante que este ramal tiene estos termostatos que también siempre vienen fuertes hay unos que están suaves pero hay otros que vienen purísimos este estuvo suave este también vamos a ver suave esto nos sirve para que suave para plancha ollas arrocera estufa y estas conexiones aquí también las saca estas conexiones que son fastons oye con estos tipos de conexiones porque nos sirven luego estos estos tipos de conexiones conectores fastons que son muy importantes y son muy utilizados aquí hay dos más esos si los guardan aquí hay otros también guardarlos porque son de muy muy buena calidad este también se guarda y ya el ramal este si se bota o chatarra ya esto es chatarra porque esto adentro tiene cobre pero yo no me pongo a sacar eso bueno ahora que vamos a hacer vamos a mostrar esto y vamos a sacar esta tapa inferior ¿por qué? porque aquí está ya les voy a mostrar una cucaracha con una picolor aquí sacamos esta tapa y listo y ahora sí y vean lo que está el motor muy importante porque se daña mucho este motor se daña mucho y este conector casi siempre viene suavecito casi nunca se y también aquí esto lo guardan este conector y ya esto aquí sacamos el motor el transformador que son cuatro cables cuatro tornillos disculpa mucha gente me dice porque no tiene estos tornillador de el electrónico la verdad no me gusta aquí lo sacamos ahora lo vamos a probar si gustan estas paticas a veces se daña sacamos de por aquí y vamos a extraer estas patas aquí hay unos resortes aquí esta parte mire ahí esta resorte aquí se saca así resorte cuando se saca esto lo jalamos así y este sale 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 así así sale este resortico es muy importante porque él va de aquí y este es lo que hace que jale y suba entonces este resorte guárdenlo porque se parte muchísimo mucho 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 y ya lo demás si es chatarra no Gracias.